A ver, pues yo estoy sintiendo problemas muy parecidos a los que tenemos nosotras, ¿no? Y bueno, puedo contar algunas cosas de las que hemos ido tratando de aprender, ¿no? A ver, en términos de las organizaciones que tienen que ver con cosas que sí son muy sostenidas y que afectan prácticamente la integralidad de la vida, eso que tú dijiste a nosotros nos pasa igual, en otras formas, en otro tipo de problemas, pero es muy similar. Y lo que sabemos es que el saber mantener y desplegar y cultivar relaciones de afecto es necesario y no es suficiente. Es decir, es necesario full y eso es lo que uno siente con este como asunto que se ve muy claro en cualquier tipo de estructuración patriarcal de las que conocemos más, pues, ¿no? O sea, en un partido te puedes odiar con el de al lado y no importa, porque está estructurada ya la forma en la que vas a quedar vinculada, no pasa por el afecto, no tiene nada que ver, ¿no? O según, no tiene nada que ver, porque claro que tiene, pero en fin. O en el trabajo asalariado, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, podrá ser peor o mejor o tal, pero… Entonces, el afecto parece abrirnos una especie de continente enorme y nos lo abre, y tenerlo claro y tratar de estar interesadas en lo que le pasa a la otra, en lo que le pasa al resto, en hacer como el aguante, que se podría decir, ¿no? Cuando alguien está realmente en las condiciones más malas, en fin, es algo muy central. Pero, sin embargo, la cuestión de la forma, la cuestión de la forma también es necesaria. Y ahí hay que pensarle mucho. O sea, por eso te decía, la cuestión del afecto a nosotros, eso sabemos, es necesaria, pero no es suficiente. Y tiene que quedar una cuestión formalizada. O sea, se le tiene que tratar de dar cierta forma a la manera en la que vamos a ir cumpliendo los propósitos. Y establecer los límites que queramos y establecer los términos en los que vamos a admitir que las cosas ocurran, etc. Es decir, vamos a afundar las cosas que queramos. Chicas grandes o regulares, pero las vamos a afundar. Porque vamos a decir cómo va a pasar ahí dentro. Eso te exige someter a crítica. Lo que quieras criticar, ver que necesitas recuperar, etc. No es trivial. Y es puritito ensayo y error. Pero no dejar de pensar en eso. Porque muchas veces el afecto no es suficiente. Y de repente te enojas espantoso con alguien que querías mucho y se pone muy tenso. Y no hay manera entonces de que se contenga un conflicto. No sé si me sigues. O sea, en este caso, esa es una cosa que nosotros estamos practicando y estamos pensando mucho sobre la forma de la organización feminista, digamos, concreta, situada y además absolutamente plurimorfa. O sea, que adquiera la forma que cada quien tenga. Pero ¿cómo pensamos en estas cuestiones de las reglas que nos tenemos que dar para coexistir en movimiento y para establecer los términos de los vínculos que queremos que se desplieguen allí? Y cada quien tendrá una forma distinta, pero medianamente parentada. Casi seguro, creo yo.